del coronavirus, específicamente en nuestro país. En el mundo la marcha de esta infección, de esta pandemia no cede y acumulamos ya 5.700.000 personas confirmadas. Hay que hacer notar que este número probablemente no describe con precisión el número total de personas que han estado infectadas, dado que para ser confirmada una persona se usa un examen de PCR, como hacemos en Chile, y las estrategias de testeo de PCR es muy diversa en los países según uno los analiza. Y en ese contexto, insistimos, es probable que al ver las tasas de exámenes de PCR por millón de habitantes, donde nosotros estamos muy arriba, otros países tengan muchos casos que no han sido diagnosticados. En las Américas, que es el foco fundamental de enfermedad hoy día, la lista sigue siendo encabezada por Estados Unidos, con más de 100.000 fallecidos y más de 1.600.000 contagiados. Y los otros países que lideran en las Américas la situación de contagios o fallecidos son Brasil, Canadá, Perú, en ese orden. Brasil, desgraciadamente, ya tiene 25.600 fallecidos, Perú, 3.000, casi 4.000 ya, y Canadá, 6.700 fallecidos. En nuestro país, informamos hoy día una discreta alza en el número de personas que se han certificado como casos, que corresponde a 4.654 nuevos casos, 4.654, de los cuales, como avisamos, advertimos siempre, el número de personas asintomáticas ha ascendido levemente a 526, estábamos en un 10% de personas asintomáticas. Esto ha ido subiendo, reflejando, ¿no es cierto?, la búsqueda de casos fundamentalmente entre los contactos de personas que están enfermas y que no han desarrollado síntomas, pero a la luz del examen, en la búsqueda del examen de PCR, aparecen positivas. Tengo que destacar, a propósito del esfuerzo que muchos ciudadanos hacen a las 9 de la noche y todos los días, en reconocer en los trabajadores de salud una actitud verdaderamente generosa y heroica, que hoy día tenemos un total de 3.707 funcionarios de salud contagiados con coronavirus y en cuarentena, afortunadamente un número muy pequeño de ellos ha requerido ser hospitalizado. Se han recuperado ya 36.150 personas y tenemos que lamentar hoy día el fallecimiento de 49 personas, con lo que el total de víctimas fatales en el país se eleva a 890. Como siempre, analizando los certificados de defunción y los datos que tenemos, la mayoría de estas personas corresponden a enfermos, enfermas que tenían comorbilidades relativamente importantes y en los cuales la infección por coronavirus significó prácticamente un acelerar, un desenlace en muchos casos de una enfermedad crónica o de una enfermedad terminal, sobre todo en los adultos más mayores. Hoy día tenemos 1.286 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.079 están conectadas a un ventilador mecánico. No estamos incluyendo todavía esta categoría de oxígeno-terapia de alto flujo, lo vamos a hacer en los próximos días como un apoyo de una técnica que permite sacar adelante a la mitad de los pacientes que requieran ventilación mecánica sin necesidad de exponerlos a una intubación y a una conexión prolongada a una máquina de un respirador artificial. Y es en ese sentido que nuestra capacidad de este tipo de dispositivos está aumentando, igual que la capacidad de ventilar pacientes a través de ventiladores mecánicos clásicos, el programa que nos hemos trazado estos días hasta el próximo miércoles de 404 nuevos respiradores se está cumpliendo a cabalidad. Hoy día a lo largo de las 11 de la noche llegan 64 nuevos respiradores al país y eso nos permite decir que la estrategia que estamos siguiendo de aumentar la capacidad de la red está adecuada a las proyecciones que hemos hecho y a las demandas adicionales que se puedan presentar. Y es así como de hecho el día de hoy tenemos un aumento de los ventiladores disponibles que llegan a 346 unidades en todo el país. La ocupación país de camas de tratamiento intensivo con ventilador mecánico es de 86% y en la región miércoles portugueses esto ocupa a 93%, una leve disminución debido precisamente a la capacidad que ha ido aumentando. En relación a la red de laboratorios, ayer 75 laboratorios a lo largo del Chile informaron exámenes alcanzando a 15.650 exámenes en las últimas 24 horas un incremento relevante respecto a los días anteriores y a la fecha llevamos más de medio millón de exámenes exactamente 530.173 test de PCR. En relación a la estrategia de residencia sanitaria que fue fortalecida por el gobierno del presidente Piñera en estos últimos días, la teníamos hace varios meses pero dada la necesidad de cumplir mejor las cuarentenas y los aislamientos en personas que no tienen posibilidad de cumplir estos requerimientos en sus propios domicilios, es que contamos hoy día ya a lo largo del país con 83 residencias sanitarias, se están ocupando muy rápidamente con 3.921 cupos y al día de hoy tenemos de estos casi 4.000 cupos 1.386 cupos ya ocupados por personas que están haciendo la cuarentena y que no necesitan un hospital sino que están evolucionando en forma asintomática o muy leve. En este sentido y al terminar yo quisiera acentuar el esfuerzo que estamos haciendo frente a un sistema de salud muy demandado para seguir aumentando su capacidad de respuesta pero evidentemente nos produce preocupación que en la región metropolitana y sobre todo en los lugares más vulnerables como podría ser natural cumplir con estas medidas de aislamiento no está siendo en la forma ideal que esperaríamos y insisto siguen apareciendo a través de los informes que recibimos de carabineros sobre todo siguen habiendo muchas actividades relacionadas a reuniones sociales fiestas, bailes, fiestas clandestinas, juntarse a comer con amigos que no tienen que ver en realidad con las situaciones de vulnerabilidad social que por último harían explicable que no se pudiera seguir una cuarentena y para lo cual precisamente hemos fortalecido la estrategia de recintos sanitarios, de residencias sanitarias. Es evidente que si uno piensa que en la ciudad de Santiago en la región metropolitana hay casi 2.000 hogares y tenemos un carabinero disponible cada 200 hogares la posibilidad de que esto se imponga por el control policial es prácticamente imposible evidentemente las fuerzas armadas carabineros ayudan a vigilar, a controlar pero si no recibe en cada uno un convencimiento de la necesidad de hacer estas medidas de aislamiento, cuarentena efectivamente esto se va a prolongar mucho tiempo y el sufrimiento asociado a una medida tan dura como es la cuarentena se va a prolongar también afectando en demasía a los más vulnerables a quienes menos tienen, a quienes tienen que salir cada día a ganarse el pan nuestro. En ese sentido tenemos que decir una vez más que la evolución y el seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio en la región metropolitana ha llegado más personal uniformado, se ha fortalecido la policía pero si esto no es parte de un convencimiento de todos estamos en un problema. Ya ayer enfatizábamos que esta supuesta inmunidad que tienen la gente más joven es una apreciación incorrecta los jóvenes, la gente incluso menor de 50 años se contagia igual que otros pero son el gran vehículo de distribución del virus dentro de sus comunidades, de sus barrios y es por eso que apelamos de nuevo al compromiso a la voluntad de los más jóvenes sabemos que las tasas de letalidad el riesgo de morir del adulto mayor es muy superior al promedio pero al final esto es una cosa de todos y en definitiva si no hay una preocupación y una responsabilización de las generaciones más jóvenes esta pelea se hace muy difícil de vencer en el corto plazo a pesar, como dije ayer, que tenemos algunos indicios en la región metropolitana, algunas comunas que estas medidas de aislamiento están empezando a producir un efecto en la reducción de los nuevos contagios los números distan mucho todavía de ser tranquilizadores y es por eso que seguimos insistiendo apelando a la generosidad de todos a la solidaridad y a la colaboración para que estas medidas se puedan implementar sin decir más se ofrece espacio para las preguntas del día Ministro, buen día ¿qué se puede hacer más allá del convencimiento personal al que usted está llamando que al parecer no está siendo efectivo pensando además en las comunas en la región metropolitana que sí están teniendo aumentos en sus casos usted dice que se ha aumentado la fiscalización pero tampoco es suficiente ¿qué más se puede hacer de parte de ustedes como autoridad sanitaria? y aparte ¿qué se tiene pensado en Valparaíso o en Concepción donde se ha duplicado por ejemplo el promedio de contagios diarios? En relación a lo primero que usted pregunta es evidente que insisto cualquier medida coercitiva que se aumente para la cual no hay recursos infinitos de personas, de policía tiene límites y en definitiva si no logramos este convencimiento en el cual los medios de comunicación pueden cooperar tan efectivamente la situación es muy compleja compleja en el sentido de que la cuarentena se puede alargar alargar con toda la miseria que y problemas sociales que las cuarentenas traen si en otras ciudades del país importantes ciudades fueron capaces no es cierto de seguir estas indicaciones y lograr controlar y dar vuelta el crecimiento de casos no hay ningún motivo para que eso no pueda ocurrir en la región metropolitana y es por eso que seguimos confiando en las personas independientes de que hemos fortalecido la vigilancia hemos establecido una colaboración que está siendo efectiva con los municipios a raíz del decreto del Ministerio de Salud que permite esa colaboración y también quiero una vez más relevar la estrategia de las residencias sanitarias donde las personas tienen que ser trasladadas para cumplir su cuarentena y dejar de infectar a sus vecinos a sus cercanos dado que muchas veces no es posible o no está la voluntad para hacerlo en su domicilio posible porque viven muchas personas mucho hacinamiento o no es posible también porque las personas pueden directamente rebelarse contra estas indicaciones y tienen que ser conducidos entonces a residencias sanitarias o otros recintos para que cumplan con la cuarentena que está mandada Ministro ¿cómo ve que se haya disparado tanto la cantidad de personas por ejemplo en los nuevos casos en comparación con las personas recuperadas allí hay una distancia que si bien al comienzo de la pandemia era bastante menor hoy en día ya es prácticamente mucho mayor ¿cómo se puede volver entonces a recuperar la trazabilidad de los casos? Como hemos señalado los Ceremis están haciendo un esfuerzo adicional contratando gente coordinando con las municipalidades para asegurar esta trazabilidad que separando es muy importante en las regiones que ya han salido de cuarentena para no volver atrás esa estrategia de contención se hace crítica en aquellos lugares insisto que ya han salido de cuarentena porque es lo que permite el aislamiento de los casos el seguimiento de los contactos como lo hacen los Ceremis en fin respecto al número de casos ya recuperados quiero recordar que nosotros tomamos la aproximación más conservadora en el informe que damos diariamente que corresponde a cuando el caso se notifica se certifica no como ocurre en el informe por ejemplo de Vivigila que ustedes lo tienen disponible en la página web donde las personas activas se cuentan desde 14 días desde el inicio de los síntomas nosotros hemos optado hasta aquí por una versión mucho más insisto conservadora que es tomar la fecha de notificación que a veces es varios días después del inicio de los síntomas como el momento en que empezamos a contar los 14 días desde de posible contagiosidad de las personas independientes que en este momento la Organización Mundial de la Salud incluso está revisando con una perspectiva a la baja de estos 14 días como el periodo de contagiosidad ¿podría ser modificable ese criterio? es decir que sean 14 días es realmente una medida preventiva del coronavirus sabemos que hay gente que es contagiante mucho más allá de ese plazo de los 14 días eso es incorrecto ministro buenos días a propósito del tema de las coberturas de los tratamientos tanto en FONASA como en ISAPES hay algunas dudas respecto por ejemplo se puede explicar más cómo funciona para el usuario dependiendo del tramo qué bonificación existe si hay estimación de cuánto está costando la hospitalización entre qué rangos cuánto paga finalmente el usuario y además ministro sobre la cifra que usted vio que había bajado a un 93% la ocupación aquí en la región metropolitana de todas maneras siguen llegando denuncias sobre personas que están en los pasillos o están esperando existe una cifra sobre esa cantidad de personas que está esperando una cama cuánto es en promedio se espera para una cama no tengo el dato en detalle lo que usted dice respecto a cuánto se espera por una cama es importante hacer notar que en varios recintos por supuesto este es un promedio la capacidad está ocupada al 100% y eso significa que la persona tiene que ser trasladada a otro recinto de las fuerzas armadas privadas otro hospital incluso otra región o ciudad donde haya capacidad para atenderlo como sabemos que gracias al crecimiento de nuestros respiradores y camas críticas y la contribución del personal es algo que ocurre en relación a los costos en la medida no es cierto que la persona es beneficiaria pública tiene sus costos por esta enfermedad cubiertos en la red pública si es referido por necesidad por falta de capacidad de la red propiamente pública a un recinto privado es FONASA quien sigue asumiendo los costos si la persona es trasladada a otra ciudad o región por indicación de la autoridad de nuevo todos los costos son asumidos del traslado incluso del regreso a su ciudad de origen por el Estado y en ese sentido merced a las tremendas apoyos financieros que ha recibido el Ministerio de Salud de parte del gobierno central del Ministerio de Hacienda para esta campaña para este esfuerzo de esta epidemia es que tenemos que transmitir esa tranquilidad a la ciudadanía ministro buenos días ayer se hacía mención usted también lo decía ahora los menores de 40 años representan más de la mitad de los contagios en el país en ese sentido se ha pensado aplicar alguna estratégica más específica para la contención de las personas de ese rango etario como he señalado estamos en la búsqueda activa de los casos que están certificados como PCR positivo y así mismo en sus contactos y les estamos solicitando que primero en forma voluntaria se trasladen a las residencias sanitarias para cumplir su cuarentena esto lo hemos hecho en muchas partes del país ha funcionado como una estrategia complementaria y a veces preventiva de la cuarentena y el modelo más importante es el que estamos desarrollando intensamente ahora en la región de Valparaíso porque en números concretos en la región de Valparaíso tenemos del orden de en toda la región del orden de 600 casos activos es un número mucho menor por supuesto que en la región metropolitana o lo que ha ocurrido en otras regiones del país en las semanas anteriores y lo que tenemos que hacer es garantizar asegurar que estas 600 personas y sus contactos estrechos estén en una residencia sanitaria para cumplir adecuadamente el periodo de cuarentena y eso tiene un foco fundamental como usted ha señalado en las personas más jóvenes que son las que menos respetan las medidas de aislamiento y restricción buenos días ministro preguntarle por también algo que dijo el presidente de la sociedad de medicina intensiva él habla que este 96 97% de ocupación que tienen en la región metropolitana de ventilación eso es lo que dice el reporte de hoy de la Xochimil eso en la práctica significa que está que las unidades están llenas al 100% además apuntan las razones a una alta movilidad dentro de la región metropolitana donde dicen que los datos que manejan ellos sugieren que la movilización incumplimiento de la cuarentena en Santiago es mayor al porcentaje necesario para frenar la pandemia y que esto sigue así el sistema se va a ver colapsado de todas maneras quería preguntarle cómo ven esta situación desde la Xochimil dicen que un 80% de la población de la región metropolitana la que sigue moviéndose libremente y quería preguntarle a qué atribuyen también este incumplimiento si quizás no ha sido lo suficientemente fuerte y claro el mensaje o tiene que haber un llamado más importante a la responsabilidad personal en primer lugar quiero reiterar que la ocupación de camas de intensivo en la región metropolitana es 93% en segundo lugar nuestros datos dicen que la movilidad en la región metropolitana comparado con el periodo antes de cuarentena se ha reducido en un 40% vale decir de 100 ha bajado a 60 para que esta medida realmente sea breve corta efectiva necesitamos llegar por lo menos a un 60% y como mencionaba para lograr ese 20% adicional de acatamiento del aislamiento y de la cuarentena necesitamos trabajar muy duro esa diferencia de 20% puede hacer un gran impacto en la duración de las cuarentenas y como ya he señalado estamos fiscalizando mejor y haciendo todos los llamados y solicitando la colaboración de los medios de comunicación para lograr que esto ocurra en relación al posible colapso ya hemos señalado hemos aumentado nuestra capacidad de respuesta a través de distintos mecanismos que no es el caso repetir llámese la clínica cordillera la puesta central hospital metropolitano el centro hospitalario huachuraba en fin se están tomando todas las medidas para que efectivamente incluso en un escenario de que siga habiendo aumento de contagios o estos contagios demanden nuevos demanden hospitalización en los próximos días podamos responder adecuadamente y eso es lo que nos ha mandatado el presidente de la república y estamos haciendo en una forma efectiva muchas gracias que tengan un buen buen día ojalá con lluvia transmitió el gobierno de Chile agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria con lluvia y el el